hola hola estimados amigos de práctica test una vez más no volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes ya por acá yo probando el audio está bien para los que tengo un retorno acá se escucha bien si alguno a ver un dos tres si estamos bien si alguno de ustedes tiene el audio un poquito más bajo lo podría regular desde su sistema ya que el retorno que tengo estamos pero impecable gracias paulina por tu respuesta en el chat así que vamos a comenzar con la clase de hoy para todos los postulantes a la licencia clase b sin antes saludar a elizabeth a germán a hackinson a jaime paulina romy sonia y todos los demás códigos usuarios que están conectados con sistema numérico esperando que se encuentren muy bien y que sea una clase de provechosa y vamos a revisar el libro de para la conducción en chile así se llama hoy día libro para la conducción en chile es un nuevo libro que tiene muy pocos cambios los cambios más que nada van directamente a algunas palabras algunas expresiones como por ejemplo en vez de decir individuo dice persona en vez de decir accidente de tránsito dice siniestro de tránsito que es lo correcto y algunas otras aplicaciones y algunos cambios de medida pero todo están dentro de la normativa vigente que debemos estudiar con apegado a la ley 18.290 así que cualquier duda consulta que ustedes tengan yo voy a empezar a compartir la pantalla para que vamos estudiando ya vamos en un repaso del día lunes en la página 96 ahí es donde vamos se las voy a mostrar para que la vamos viendo página 96 ahí en su aparato tecnológico ya podemos visualizar la página a este costado 96 de 170 vamos en la 96 de 170 vamos viendo el tema de la velocidad que es todo lo que refiere a las normas de circulación del libro para la conducción en chile ese es el tema que vamos estudiando ya de ahí hacia adelante van a salir algunas algunos contenidos que van relacionados con la velocidad lo primero que tenemos que saber antes de comenzar a leer el libro que es la velocidad y la velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo cierto a veces muy alta a veces muy baja pero tiene clasificaciones como se clasifican se clasifican en velocidad razonable y prudente velocidad reducida y velocidad excesiva ya tenemos tres tipos de velocidades que podríamos definirlo antes de comenzar a leer para que entienda lo que vamos a estudiar hoy día la velocidad razonable y prudente es aquella que el conductor tiene control del vehículo independiente el límite que tenga de velocidad numérico pero tiene control del vehículo en todo momento con el objetivo de no ocasionar accidente me explico razonable y prudente significa situarse en las situaciones valga la redundancia extremas que puedo vivir en la vía pública como por ejemplo lluvia nieve todas las adversidades o conducción en circunstancias especiales le pongo un ejemplo si la carretera o la autopista me dice como límite 120 kilómetros por hora pero está lloviendo entonces yo tengo que aplicar la velocidad razonable y prudente no la que está en la parte numérica y la razonable y prudente lo más probable que vaya siendo 60 70 80 90 según como determine la situación del camino cuál es el objetivo controlar el vehículo para no ocasionar accidente ese es el objetivo cierto porque sería muy muy irresponsable conducir a 120 kilómetros por hora cuando está lloviendo sobre todo en la primera lluvia y que venga una respuesta del conductor y diga pero si ahí el límite me está indicando que son 120 kilómetros por hora siendo que estoy viendo que tengo una anomalía en la vía pública y estoy conduciendo en una circunstancia especial se da cuenta entonces la primera velocidad como clasificación viene siendo la velocidad razonable y prudente es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo con el objetivo de no ocasionar accidente esa es la primera la segunda clasificación de la velocidad de acuerdo a los artículos 148 al 150 de la ley de tránsito me dicen que voy a tener que ir reduciendo la velocidad se llama velocidad reducida voy a tener que ir reduciendo la velocidad porque en la vía pública me voy a encontrar con pendientes con curvas con mal estado del camino con situaciones de oscuridad que no voy a ver camino sinuoso etcétera entonces voy a tener que ir reduciendo ahí también van a ayudarme las señales de tránsito de peligro de restricción las señales de advertencia de color amarilla y me van a ir ayudando algunas de reglamentación de restricción como son las de velocidades por ejemplo en algún lugar nosotros sabemos que hay límites de ahí vamos a ver al tiro los límites los límites que están en la ley pero en la vía pública aparte de los límites yo tengo que saber dirigirme y poder circular a una velocidad que sea correcta entonces qué es lo que me dice la ley que muchas veces nosotros sabemos que en las autopistas se corre o se puede correr hasta 120 kilómetros por hora los vehículos livianos también así las carreteras cuando van dos pistas en el mismo sentido pero ojo hay veces que me va a aparecer 80 kilómetros por hora en un letrero en una señal de restricción reglamentaria y qué es lo que voy a decir yo como conductor a ver aquí tengo que respetar esto porque tengo que respetarlo porque lo más probable que venga alguna curva alguna cima alguna pendiente cualquier a lo mejor situación especial también es la conducción de la vía eso es la velocidad reducida y la tercera vendría siendo la clasificación de la velocidad excesiva que significa excesiva que paso los límites permitidos y señalados en los artículos de la ley de tránsito los que están permitidos son vamos a poner un ejemplo son urbanas 50 kilómetros por hora si paso los 50 kilómetros por hora en la zona urbana eso me está diciendo que estoy cometiendo una infracción de tránsito por lo tanto se aplica la sanción a una velocidad excesiva cualquiera podría decir una velocidad excesiva es 180 kilómetros por hora y no necesariamente puede ser tan alta una velocidad excesiva incluso puede ser 40 kilómetros por hora en una zona de escuela ya que lo vamos a ver en pantalla un ratito más que en la zona de escuela nosotros no podemos superar los límites de 30 kilómetros por hora cuando los alumnos están entrando o saliendo del establecimiento educacional por lo tanto fíjese bien la velocidad excesiva es la que sobrepasa los límites permitidos y señalados que aparecen en la ley de tránsito ya ahí tenemos la explicación para que vaya entendiendo qué significa velocidad teníamos la definición velocidad que es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo teníamos la clasificación velocidad razonable y prudente 1 velocidad reducida 2 y velocidad excesiva 3 ahora vamos a ver cómo nos explica el experto que escritor del libro del nuevo conductor en este caso el libro para la conducción en chile dice lo siguiente es fácil acostumbras acostumbrarse a las velocidades altas y dejarse cegar por ellas luego de un rato de conducción por una autopista la velocidad se siente agradable cierto como que empieza a tomar forma y no se da cuenta de lo rápido que vamos que al tomar una salida aparecen las señales de limitación de 50 kilómetros por hora claro porque cuando salgo de la autopista ya entro a la zona urbana y me dice 50 kilómetros por hora entonces es muy fácil dudar que nuestro velocímetro o el medidor de nuestra velocidad cuando se ha frenado hasta 50 kilómetros por hora vamos a tener falsas expectativas falsas sensaciones que el vehículo está casi detenido por eso es importante que recordemos que el velocímetro no se equivoca aquí dices se equivoca muy raras veces y que en cambio es muy fácil dejarse engañar y cegarse por la velocidad claro aquí dice se equivoca muy raras veces porque muchas veces se puede echar a perder el velocímetro pero no es no es el contexto de lo que estamos hablando cuando vamos a detenernos es cuando notamos que la velocidad a 50 kilómetros por hora se necesitan unos 25 metros para detenernos y si el pavimento es bueno y está seco si aumentamos la velocidad a 100 kilómetros por hora vamos a requerir 80 metros esta distancia de tensión es la que debemos tener presente cuando aumentemos las velocidades cómo sacamos esto chiquillos muchas veces esto es lo que nos cuesta en la distancia de reacción frenado y total de detención aquí no está hablando dice que a 50 kilómetros por hora vamos a necesitar 25 metros para detenernos cierto ya porque porque aquí está calculado la reacción que es 3 por 5 15 más 10 que viene siendo el frenado 25 en pavimento seco dice que si aumento la velocidad al doble 100 kilómetros por hora también tomo el 10 por 3 son 30 kilómetros son 30 metros 10 por 3 de la reacción y del frenado viene siendo 50 por lo tanto son 80 metros esta distancia de tensión es la que debemos tener presente cuando aumentemos la velocidad los límites de velocidad aquí vienen los límites chiquillos relacionados con las normas de vigente de los artículos de ley de tránsito si todas las personas respetásemos los límites de velocidad se salvarían muchas vidas dicha velocidad debe ser siempre razonable y prudente se recuerdan esto es nunca superior a la que puede mantener el control de tu vehículo y detenerlo dentro de una distancia que esté al alcance de nuestra vista ante cualquier obstáculo o imprevisto las velocidades máximas permitidas varían según se trate el área urbana o rural área geográfica así como también según el tipo de vehículo en las zonas urbanas no hay mucho que estudiar porque la velocidad máxima permitida para todos los vehículos son 50 kilómetros por hora desde el año 2018 que se empareja el límite de velocidad máxima permitida en zona urbana que son 50 kilómetros por hora también en las zonas urbanas y cuando la calzada tiene solo en las no urbanas perdón y cuando la calzada tiene solo una pista por sentido ojo con esto una pista por sentido la velocidad más máxima permitida para los vehículos livianos para los automóviles 100 kilómetros por hora estamos hablando zonas no urbanas puede llamarle rural o puede llamarle interurbana 100 kilómetros por hora cuando sea solamente de una pista por sentido y cuando hay dos o más pistas por sentido de tránsito las dos en el mismo sentido este límite aumenta a 120 kilómetros por hora para los vehículos livianos cuando son los vehículos livianos cuando pesan menos de 3860 kilos en todo caso los buses camiones y vehículos de transporte escolar y los que tienen más de 17 asientos no deben circular a más de 90 kilómetros por hora también es bueno estudiárselo eso porque puede salir una posible pregunta de examen ni los buses interurbano a más de 100 kilómetros por hora cuáles son los buses interurbano los tipos pullman donde no pueden ir los pasajeros de pie qué significa vía interurbana cuando en más de 200 recorridos de kilómetros del vehículo pueda unir una localidad con otra eso significa vías interurbanos o también recorrido de los buses interurbanos como les decía los tipo pullman estos no pueden superar los 100 kilómetros por hora no obstante la autoridad puede modificar los límites antes indicados en determinadas vías instalando las señales correspondientes cuáles las de velocidad reducida lo recuerdan cierto situándose donde se debe reducir la velocidad obligatoriamente por el mayor riesgo de siniestro en qué lugares o situaciones se reduce la velocidad en las zonas densamente pobladas cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo o escasa iluminación al aproximarse o ingresar a una curva al aproximarse a la cima de una cuesta al conducir por un camino angosto o sinuoso cuando exista riesgo de encandilamiento por cambios de iluminación o al cruzarse con otro vehículo una carretera estrecha también debo procurar reducir la velocidad obligatoriamente cuando el pavimento esté resbaladizo otro punto importante cuando nos acerquemos a un vehículo de locomoción colectiva o de transporte de escolares que se haya detenido para tomar o dejar pasajeros en este último caso en el del transporte escolar debemos detenernos si es necesario cuando nos aproximamos a niñas o niños que estén en la calzada ya parte de circulación de la vía de los vehículos o cerca de ella y en especial cuando nos acerquemos a plazas o juegos infantiles ya esta es una de las cosas que se agregó en el libro para la conducción en chile ahora dice niñas y niños y o niños debemos reducir la velocidad a no más de 30 kilómetros por hora cuando circulemos por las afueras de un establecimiento educacional durante las horas de entrada y salida de clases cuando nos acerquemos a animales que caminan por la carretera junto al camino ya ojo con eso el camino es parte de la vía rural y en los costados del camino se le llama verma se recuerda de ese significado la verma es la faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino lo normal es que por ahí en los caminos muchas veces caminen los animales y hay que tener mucho cuidado sobre todas las carreteras cuando va a alta velocidad debemos disminuir también la velocidad al pasar por un lugar en el que se estén llevando a cabo trabajos en la vía otro punto importante al pasar por un lugar en el que se haya producido un siniestro de tránsito también debemos reducir la velocidad a lo indicado en las señales mientras estemos en una zona de tránsito calmado es donde hay más riesgo porque uno por último cuando hay trabajo en la vía cuando hay un siniestro en el tránsito cuando uno ve un animal va reduciendo va atento a la vista directa cierto no la panorámica va a la vista directa pero cuando vamos en un tránsito calmado vamos atento a la vista panorámica y eso perjudica a veces la conducción y a la desconcentración que nos aparece más en pantalla la conducción a la defensiva significa que debemos conducir con precaución que nos encontramos con desconfianza que mantenemos una buena distancia de seguridad con el vehículo que me antecede con el vehículo de los costados cuando voy en movimiento y cuando estoy detenido que planificamos nuestra ruta o trayecto con tiempo que frenamos a tiempo hacemos una frenada mucho antes de lo esperado miramos primero y después realizamos la conducción cierto porque hay otros que echan a andar el vehículo y mirar ver no es lo mismo que mirar hay que ver y ver bien algunas otras reglas sobre la velocidad una velocidad adecuada significa que en situaciones arriesgadas vas a lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otras personas aunque las normas no te lo exijan cuando tengas la obligación de ceder el paso debemos reducir la velocidad con tiempo hasta detenernos si fuera necesario para que las demás personas comprendan claramente que vamos a cederles la preferencia no olvidemos que debemos adaptar nuestra velocidad a las condiciones del pavimento del clima visibilidad estado del vehículo a la carga que llevemos a la intensidad del tránsito reducir la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra en una calle arbolada en un día soleado y esta condición dificulta la percepción de otras personas o usuarios de las vías así como el cálculo de las distancias de reacción de detención y total de detención como el frenado ya subtítulo algunas otras reglas sobre la velocidad vamos a ver al tiro hacer un paralelo junto con la plataforma esto ya lo habíamos visto todo esto ya que la plataforma va en el mismo significado de lo que tenemos el libro para la conducción en chile los peligros ocultos las carreteras los encuentros con los adelantamientos principales factores de riesgo con cruces tanto camino angosto peligro aquí van otras medidas de precaución en los encuentros o cruces con otros vehículos un vehículo que viene en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar ese es un peligro que debemos qué medida debemos tomar mantengámonos a la derecha y reduzcamos la velocidad otro tipo de peligro un vehículo cuando viene en sentido contrario y lo haga por el lado de la calzada destinado a usted al nuestro que debemos hacer nosotros frenar enérgicamente hágale señales con la luz y bocina por último trate de escurrirse por la derecha cualquiera podría decir sí pero la bocina solamente se ocupa en en un momento de accionar la bocina es para evitar un siniestro de tránsito cierto o atropellar a alguien esta es una medida de precaución que lamentablemente dice que viene en sentido contrario y lo hace por el lado de la calzada nuestra entonces claro debemos tocar la bocina otro peligro latente encuentro con un vehículo de gran tamaño al aproximarse a la cima de una cuesta o sea usted va se aproxima a la cima y se encuentra con este vehículo grande de gran tamaño debemos estar preparado para corrernos a la derecha y reducir la velocidad otro peligro el conductor que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante qué medida debo tomar nunca conduzca demasiado cerca de la línea del centro del eje de la calzada peligro el vehículo que viene en sentido contrario puede patinar puede resbalar puede roncear qué medida de precaución debo tomar cuando me voy a encontrar con este en contra reducir la velocidad alejarnos del centro de la calzada y no frene dejándose llevar por el pánico sino que mantenga la situación peligro encuentro repentino con un camión en un camino estrecho y sinuoso reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha importante que nos dice como importante el libro para la conducción en chile como también la página de práctica test si dos vehículos circulan en sentido contrario estos se aproximan a una velocidad equivalente a la suma de dos velocidades individuales de cada uno qué significa eso si el conductor del vehículo que viene en contra viene a 100 kilómetros por hora y yo voy a 100 kilómetros por hora podemos tener un impacto de 200 kilómetros por hora los vehículos que vienen en sentido contrario constituyen siempre un peligro qué debemos hacer mantenernos tan cerca del borde derecho como sea posible no debemos mirar el vehículo que viene en sentido contrario sino que tenemos que mirar mucho más adelante donde tenemos el espacio libre trate de mirar mucho más adelante al largo del borde derecho de la calzada en vías estrechas las distancias laterales respecto de los vehículos que vienen en contra y peatones son menores en algunas ocasiones pueden haber obstáculos fijos en la calzada por ejemplo cuando se está realizando trabajo en la vía quien tenga obstáculos por su lado deberá dejar pasar a quien viene en el sentido contrario claro porque la vía es la vía nuestra donde está el obstáculo cierto adelantamiento recordemos que significa adelantar en los artículos 124 123 127 aproximado hablan de los adelantamientos yo le explicaba el otro día a los alumnos que adelantar no es lo mismo que sobrepasar el otro día veía un reportaje en donde lamentablemente un periodista hablaba de adelantamiento en una autopista claro la verdad es que a lo mejor no conoce la parte legal pero adelantamiento en una autopista es imposible porque adelantamiento es cuando se cruza un eje de calzada cuál es el eje de la calzada es la línea divisoria de los sentidos de tránsito o sea cada vez que hay eje de calzada es porque hay sentido contrario de tránsito sentido supuesto en las autopistas no puede haber eje de calzada porque van todas las pistas en el mismo sentido lo que separa los sentidos de las autopistas son los bandejones centrales o las barreras cierto entonces en las autopistas no hay eje de calzada donde hay eje de calzada es cuando hay tránsitos contrarios en la vía pública y cuando hay eje de calzada entonces usted adelanta porque adelantar significa según el artículo 2 de la terminología vial dice maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada situándome delante de uno o más vehículos que me antecedía eso significa adelantar cuando paso al vehículo que me antecede y tengo que obligatoriamente tomar la pista que no me corresponde que vienen en sentido de tránsito contrario tengo que hacerlo rápido y ponerme delante del vehículo pero cuando estamos en las autopistas y usted va a pasar un vehículo aunque lo haga por la izquierda o por la derecha eso se llama eso se llama sobrepasar ¿por qué? porque usted está pasando un vehículo en el mismo sentido del tránsito sin cruzar un eje de calzada ya que en son nos dice a ver nos dice a ver dice se llama línea de marcación sí o no se llama eje de calzada ya ¿por qué se llama eje de calzada? porque a veces no está demarcado y también hay eje de calzada recuerde que eje de calzada es la línea imaginaria o demarcada a lo mejor es imaginaria pero hay dos sentidos de tránsito se ha encontrado usted a veces cuando van a un lado rural la mayoría de las veces y uno va conduciendo con una pista hacia adelante por supuesto y por su lado izquierdo viene una pista contraria pero no está pintada la demarcación de las pistas pero igual hay eje de calzada imaginariamente que divide el tránsito ¿ya? y cuando usted cruza el eje de calzada esté demarcado o imaginario eso se llama adelantamiento cuando usted lo hace en una autopista o dos pistas en el mismo sentido o tres pistas en el mismo sentido o cuatro pistas en el mismo sentido ya no se llama adelantamiento porque no hay eje de calzada ahí se llama sobrepasar ¿ya? espero que todos más o menos lo hayan entendido a ver Hackenson me dice ¿en autopista tienes eje de calzada también, profe? no, no, no en la autopista no hay eje de calzada mire le explico a ver más adelante vamos a hacer unos dibujos ahí le vamos a explicar mejor ¿ya? pero en la autopista no hay eje de calzada aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos que se han incorporado el día de hoy gracias por la preferencia a Carlos, a Elizabeth, Germán, Jacqueline, Hackenson que estamos ahí conversando con él hagan las preguntas respectivas porque así vamos aprendiendo todo a Karen, a Migra, a Paulina, a Romy, a Sonia a Sonia Cid que también se incorpora con nosotros ya chiquillos y todos los demás que están con código de usuario y también saludamos a los que nos van a ver diferido por la transmisión de YouTube que aparece dentro de las semanas ya vamos con los adelantamientos ligerito le voy a explicar a Jackenson y a todos los que más o menos se confunden un poquito con el eje de calzada cuando estemos con los dibujos en pantalla mire dice adelantamiento hay muchas personas que piensan que manteniendo el máximo de la velocidad van a ganar tiempo lo cual es un gran error además de generar un estrés innecesario tienen toda la razón por la experiencia que tengo tienen toda la razón a continuación observe el cuadro que muestra cuánto tiempo podría ganar al mantenerse a máxima velocidad permitida dice si usted conduce a 60 kilómetros por hora y aumenta su velocidad a 80 en 10 kilómetros habrá ganado 2 minutos y 30 segundos cuando piensen adelantar otro vehículo piense en las siguientes preguntas esto aparece en la ley esto aparece en el artículo 124 de la ley 18.290 todo esto aparece qué gano con adelantar qué espacio libre tengo hacia adelante qué longitud de distancia de adelantamiento necesito a qué velocidad circula el vehículo que va adelante para no sobrepasar la máxima con cuánta rapidez puedo acelerar tengo que tener un buen motor en mi vehículo para no quedar en la mitad recuerde que adelantar me pongo en el sentido contrario al tránsito a qué velocidad puedo hacer el adelantamiento entonces nunca adelante sin el tiempo y espacio necesario ejemplo usted va a 90 kilómetros por hora y pretende adelantar al vehículo que va adelante suyo a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene a 90 kilómetros por hora en sentido contrario o sea usted va a 90 y el otro viene a 90 ¿cierto? el adelantamiento tarda más o menos 8 segundos usted adelantando recorrerá 160 metros el vehículo que viene de frente va a recorrer 200 metros con los 150 metros disponibles obviamente que puede ocurrir un siniestro ahí tenemos el ejemplo a ver Hackenson nos pregunta el mismo tema del eje de la calzada dice entonces la línea se llama línea de marcación en autopista correcto se llama separación de pista nada más nosotros tenemos que saber que existen para separar las pistas existen demarcaciones que son continuas y descontinuas ¿cierto? cuando es continua como esta aquí la vamos a mostrar cuando es continua como esta eso quiere decir que hay un muro que no puedo pasar para el otro lado cuando es descontinua o segmentada como esta que está acá eso significa que me puedo cambiar de pista pero no me está hablando adelantar ni sobrepasar me está diciendo que me puedo cambiar de pista ya cuando la línea es segmentada esto significa separación de pista ya acá la flecha me está indicando que un tránsito va hacia la izquierda y que el tránsito de abajo va hacia la derecha por lo tanto aquí sí hay eje de calzada porque los tránsitos son opuestos son opuestos miren artículo 2 ley 18.290 que es la ley de tránsito y vamos a ir a ver inmediatamente para que salgan de la duda artículo 1 artículo 2 aquí está el artículo 2 donde por abecedario aparecen los términos viales entonces el término vial de eje de calzada aparece abc de e por abecedario aquí está mire ahí está ¿se dan cuenta? quiero borrar esto no se borra la traducción pero dice eje de calzada lean bien miren la línea longitudinal en la calzada a veces va a estar pintada demarcada o a veces va a ser imaginaria pero ¿cuál es el concepto? ¿cómo la determino? determina las áreas con sentido de tránsito opuesta miren opuesto de la misma ¿ya? al ser imaginaria cuando no está pintada la división es en dos partes iguales eso significa eje de calzada no se confunda ¿se da cuenta? eje de calzada no hay en las autopistas porque los sentidos van en el mismo sentido no son tránsitos opuestos vamos a adelantamiento para que vean aquí mismo en el artículo 2 de la ley de tránsito la definición de adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo ¿ve? no es derecho nunca se puede adelantar por la derecha lo que se puede hacer por la derecha es sobrepasar cuando van en la autopista por eso se llama sobrepasar pero adelantar nunca por la derecha porque el adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada cuando hay tránsito contrario mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían ¿se da cuenta? adelantar es cuando hay eje de calzada cuando hay tránsito contrario vamos cierro el ojito un poquito para buscar abajo lo que significa sobrepasar mire maniobra mediante la cual esto es de la autopista Jackenson mira maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido del tránsito sin traspasar el eje de calzada porque no hay eje de calzada no traspasan eje de calzada ¿se da cuenta? eje de calzada es cuando hay tránsito contrario volvemos a las normas de circulación entonces acá tenemos un eje de calzada por lo tanto si un vehículo pasa a otro de estos que le anteceden se va a llamar adelantamiento vamos con las recomendaciones para adelantar a ver para todos los que están conectados ¿qué es más peligroso? adelantar o sobrepasar respóndanme en el chat a ver ¿qué es más peligroso? Karen nos dice adelantar Paulina adelantar Romy sobrepasar ¿qué pasó Romy? ya que en zona adelantar migra sobrepasar dice que es más peligroso miren Sonia adelantar Romy dice soy nueva jajaja sí pero mira estoy explicando cuando uno adelanta Sonia dice adelantar Jacqueline adelantar cuando uno adelanta es más peligroso por lo que nos decía anteriormente miren porque hay vehículos que vienen en contra en la pista izquierda los vehículos vienen en contra entonces es más peligroso adelantar ¿ya? miren aquí nos está mostrando esta pista voy a ir a mostrarles acá creo que tengo un dibujito en la terminología vial no no tengo anterior a ver quiero mostrarles montañas aquí está seguridad vial miren aquí tengo un un powerpoint de seguridad vial donde aquí les voy a mostrar un dibujo eso es sobrepasar el vehículo blanco puede ponerse incluso delante del otro ¿ya? y va a sobrepasar porque las dos pistas van en el mismo sentido ¿ya? entonces no es tan peligroso este vehículo blanco puede haber venido aquí detrás del vehículo gris pasó a la otra pista no eje de calzada este no eje de calzada porque van las dos pistas en el mismo sentido pasó al lado izquierdo se puso al lado derecho y realizó un sobrepaso no adelantó porque las dos pistas van en el mismo sentido entonces esto no es tan peligroso aunque tengo que hacerlo con precaución ¿ya? pero sí es más peligroso cuando tengo este dibujo que este es un dibujo de un real adelantamiento el vehículo negro que situaba detrás del vehículo azul adelantó al vehículo azul ¿por qué lo adelantó? porque miren el intermitente ahora se tiene que poner en su pista y las pistas van en sentido contrario esto sí es un eje de calzada entonces cuando usted adelanta se pone en la pista que no le corresponde y tiene que volver rápido a la pista derecha por lo tanto es más peligroso adelantar que sobrepasar ¿ya? ¿se entiende cierto? seguimos seguimos estimados amigos recomendaciones para adelantar ahora entienda bien mire lejos hacia adelante y prepárese porque está hablando de adelantamiento mire los espejos retrovisores y hacia atrás sobre su hombre para verificar que nadie haya empezado adelantarlo a usted ¿qué está diciendo acá? si alguien ha iniciado la maniobra detrás suyo y ha comenzado a adelantar usted ya no puede adelantar señalice antes de cambiar de pista recuerde que existe un proceso ¿ya? espejo señalización maniobra este proceso es es correcto tiene que ser así espejo señalización maniobra aquí está mire los espejos señalización y maniobra desplácese pronto a la pista izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo a adelantar cerciórese de que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos delante mire lejos hacia adelante no olvide que un vehículo puede aparecer por una vía lateral claro porque pueden venir vehículos en contra al adelantar un vehículo de gran tamaño mantenga una distancia detrás de él que le permita ver qué sucede en la vía no se apegue al vehículo siempre adelantar un vehículo de gran tamaño es más riesgoso durante el adelantamiento ¿qué debemos hacer? adelante ágilmente rápido sin sobrepasar el límite de velocidad máximo permitido mantenga distancia lateral no se apegue tanto al vehículo entre uno y otro sino que desplácese del vehículo suficiente con respecto al vehículo que adelanta no adelante si viene un vehículo en sentido contrario o usted está inseguro de hacerlo señalice durante toda la maniobra es decir para adelantar lado izquierdo y para volver a la vía lado derecho tal como tiene encendido acá el intermitente el vehículo negro que ya terminó el adelantamiento y vuelve a su pista correspondiente acá tenemos un vehículo verde que supuestamente está adelantando el vehículo azul porque no me aparecen las señales hacia donde van las pistas pero lo más probable es que sea una pista la de arriba hacia la izquierda y la de abajo hacia la derecha por eso está adelantando si no tuviera si no tuviera sentido contrario si fuera las dos pistas en el mismo sentido este vehículo estaría normalmente realizando un sobrepaso al finalizar el adelantamiento que nos dice regrese regrese a la pista derecha cuando vea por completo el vehículo que adelantó en su espejo si ya lo ve por completo en su espejo es porque ya lo pasó además del espacio necesario que tenga en la calzada cuando ya esté circulando la pista derecha apague los señalizadores vuelva a la velocidad normal que traía cuando lo adelanten a usted también nosotros debemos ser generosos mantengamos lo más a la derecha posible nuestro vehículo no aumentemos la velocidad echando carrera con el vehículo que nos está adelantando porque puede ser peligroso para él y peligroso para nosotros en caso de peligro haga todo lo que pueda para ayudar al que lo está adelantando o sea si tiene que necesariamente disminuir la velocidad hágalo acá tenemos un vehículo que realiza un adelantamiento también reglas sobre el adelantamiento siempre debe adelantar por la izquierda ¿se da cuenta? porque muchos le hacen esta pregunta ¿puedo adelantar por la derecha? vamos con esa pregunta a ver que aparece en el aparece como posible pregunta examen ¿puede usted adelantar por la derecha? a ver ¿qué me dicen? no dice Germán Paulina dice no ¿puede usted adelantar por la derecha? a ver ¿quién más se atreve? Karen no a ver ¿quién más? vamos rápido chiquilla a ver ¿puede adelantar usted por la derecha si le sale esa pregunta que dice Sonia dice no no puedo Carlos dice sí ay 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 Jacqueline dice sí a ver a ver ya vamos a detenernos acá vamos a preguntarle a Carlos y a Jacqueline ¿cuáles son las veces que usted puede adelantar por la derecha? ¿cuándo cree usted? ¿cuándo cree usted que puede adelantar por la derecha? a ver Germán nos dice sobrepasar ¿se puede adelantar? no esto es lo correcto Germán lo que pasa es que aquí es donde va el juego técnico de las palabras y nos equivocamos mucho ¿se puede sobrepasar otro vehículo por la derecha sobrepasar cuando el vehículo que me antecede vaya a efectuar un viraje a la izquierda? o dice lo otro en la ley cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido de señalización de tránsito ahí se puede sobrepasar por la derecha pero la palabra sobrepasar yo lo que les pregunté si puedo adelantar por la derecha nunca voy a poder adelantar por la derecha porque el eje de la calzada está a mi costado izquierdo ¿ya? ahí está el eje de la calzada a mi costado izquierdo ¿si? estoy viendo el monitor de retorno acá está bien la mano que me aparece a mí la mano izquierda la mano izquierda acá siempre usted cuando conduce siempre su eje está en mano izquierda ¿se da cuenta? para donde vaya siempre el eje va a estar en mano izquierda porque usted conduce al costado derecho del eje de la calzada cuando adelante siempre por como dice acá adelantar por la izquierda vamos con un videito para después ir con algunas preguntas las reglas sobre el adelantamiento los adelantamientos deben efectuarse normalmente por la izquierda usted no debe adelantar a otros vehículos traspasando para ello el eje o línea central de la calzada cuando no disponga de un espacio libre hacia adelante que le permite efectuar la maniobra con seguridad y sin interferir con vehículos que se aproximan en sentido contrario cuando circule por un puente viaducto túnel o cruce ferroviario o al aproximarse a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros donde la señalización o demarcaciones lo prohíban al aproximarse a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva al aproximarse a un cruce o en el cruce mismo o en el paso para peatones a menos que estén regulados por un semestre de marcaciones ya me detuve acá porque me están preguntando por interno qué significan esas segmentaciones miren bien fácil estas segmentaciones por supuesto que este es un eje de calzada cierto es un eje de calzada porque es tránsito contrario está diciendo que los vehículos que vienen en contra ellos sí pueden pasarse a la pista mía y adelantar al vehículo y volver al lugar de origen pero nosotros que vamos hacia allá no podemos porque tenemos línea continua a nuestro lado la línea continua es un muro no puedo salirme de ahí ni virar a la izquierda etcétera pero ellos cuando tienen línea descontinua segmentada los que vienen en contra sí pueden pasar al otro lado de la pista para proceder a un adelantamiento ya seguimos donde íbamos eso para peatones a menos que estén regulados por un semáforo no adelante en estos casos incluso si para ello no necesite traspasar el eje de calzada cuando el conductor del vehículo que va adelante suyo haya señalizado que piensa adelantar o desplazarse hacia la izquierda cuando un vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado un adelantamiento excepciones a las reglas de adelantamiento usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada denominándolos maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada ya por ahí nos preguntaba Karen en el chat y nos decía por qué los demás porque ellos los que vienen en contra pueden adelantar y nosotros no yo le respondía por el mismo chat porque tienen mejor visión lo más probable que haya habido una curva ya lo más probable que sea una pendiente embajada y no tenemos visión nosotros pero ellos ya llegaron a la pendiente arriba o ya giraron la curva por lo tanto tienen toda la visión del mundo y por eso tienen permiso para cambiarse de pista que es un efectuar un adelantamiento ya no debemos adelantar a otros vehículos traspasando el eje o la línea central de la calzada ¿cuándo? esto cuando digan eje o línea central es lo mismo el eje de calzada es lo mismo ¿cuándo no podemos hacerlo? lo mismo que estaba preguntando Karen cuando no dispongamos de un espacio libre hacia adelante que nos permite efectuar la maniobra con seguridad y sin interferir con vehículos que se aproximan en sentido contrario ¿cuándo nos debemos adelantar? cuando circule por un puente viaducto turlen o cruce ferroviario como nos decía el relator del video cuando una señal lo prohíba o también cuando lo prohíba la demarcación como lo veíamos en el video cerca de una cima una curva o gradiente cerca de un cruce o en un paso peatonal o a menos que esté regulado por un semáforo el vehículo que va delante suyo encienda las luces para adelantar o algún vehículo que vaya detrás suyo que ya ha iniciado un adelantamiento ah y aquí está pues miren con esto vamos a vamos a terminar con esto adelantar o sobrepasar para terminar el ciclo y ahí nos vamos a ir con menos preguntita para que no sea tan largo y extenso mire adelantar o sobrepasar la maniobra consiste en adelantar un vehículo por una vía de dos o más pistas con el mismo sentido se denomina sobrepasar como esta mismo sentido de tránsito las tres van en el mismo sentido de tránsito este lo está sobrepasando por la derecha porque tiene tres o más pistas se acuerda también lo puede hacer por mano izquierda es decir al realizar la maniobra usted no transita por una pista que va en un sentido de tránsito contrario nunca adelante ni sobrepase por la verma es decir fuera de la vía a ver más adelante a ver si no no aparece ninguna maniobra de diferencia adelantamiento con sobrepaso ya vamos a ir a algunas preguntitas que tenemos por acá preparadas para ustedes los que están conectados son poquitas así que a medida que vamos pasando las vamos a ir viendo a ver lenguaje e instrucciones del tránsito pueden expresarse de cuatro maneras diferentes ¿cuál no corresponde a estas? las señales de un semáforo de un tránsito vertical o de marcación de un carabinero o una persona común ¿cuál no corresponde a una instrucción de tránsito? letra D nos dice Karen Paulina Jacqueline Germán Migra Jackenson todos van por la D o sea están correctos está muy fácil así que vamos a ir al tiro a Sonia también alcanzó aquí viene una de lo que hemos visto hoy día usted ha alcanzado un vehículo al que desea adelantar pregunta ¿cuáles son las tres cosas más difíciles de juzgar a el punto de encuentro con el vehículo que viene en contra b la distancia al vehículo que viene en sentido contrario c la longitud y distancia de adelantamiento d si es suficientemente ancho el espacio a la izquierda del vehículo que va adelante ya por ahí ya Germán anota tres anota la A B y la C deja las D afuera Paulina de la misma forma Carlos también Jacqueline Sonia todos van por la misma dejan las D afuera ya que son también ya ahí estamos están en lo correcto son las tres cosas más difíciles de juzgar muy bien vamos con la siguiente las señales de tránsito se emplean para indicar la forma correcta y segura de hacer uso de las vías a peatones y conductores a los conductores únicamente o a los peatones únicamente bueno está fácil cierto Migra Germán Carlos Karen Jackenson vamos todos por la con Sonia que alcanza a ingresar acá Sonia Cid y Sonia vamos con una más más fácil están pero están muy fácil las preguntas ¿Quién debe ceder el paso en la situación que se ve en la imagen? esta está buena letra A el conductor del vehículo rojo que pretende virar a la izquierda letra B el conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha letra C el conductor que más lentamente se acerca al cruce Migra nos dice A Jack Jackenson Jackenson roja dice Karen A por aquí no andan nada muy rápido no están nada muy seguro B dice Jacqueline el conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha bueno la ley de tránsito dice lo siguiente para que tengan un concepto de utilización con esta pregunta en el artículo 143 al 147 dice lo siguiente el conductor del vehículo que llega a un cruce no regulado por mano izquierda cederá el paso al conductor que se acerca al cruce por mano derecha ya Jackenson dicen todo todo que vira por la izquierda pierde la preferencia correcto lo que pasa es que aquí hay que leer bien la pregunta aquí dice quien debe ceder el paso no quien tiene la preferencia quien lo cede el rojo porque va a virar a la izquierda tal como han dicho todos ustedes la mayoría el que va a virar a la izquierda pierde la preferencia ese debe ceder el paso cierto pregunta fuera de la pregunta que estamos acá una pregunta para ustedes importante que les va a sacar de duda diga usted la secuencia de estos tres vehículos el rojo el azul y el amarillo quien pasa primero segundo y tercero en esta vía quien pasa primero segundo y tercero a ver voy al chat a echar una miradita a ver quien responde Paulina dice azul Migra dice azul amarillo y rojo después el rojo a ver quien piensa otro Carlos dice que el rojo primero el amarillo después y el azul después Jackenson dice el amarillo el azul y el rojo ya que hay diferencias de opiniones se dan cuenta que es importante leer bien ver bien qué es lo que estamos preguntando la secuencia de quien pasa primero segundo y tercero Sonia dice el amarillo primero segundo el azul y tercero el rojo Karen dice primero el rojo después el amarillo y después el azul ya la respuesta correcta es primero pasa el amarillo porque está a la derecha después pasa el azul y después pasa el rojo ya atención primero pasa el amarillo después pasa el azul y después pasa el rojo al último porque va a virar es lo mismo que han respondido ustedes acá ¿quién debe ceder el paso en esta situación de la imagen? el que pasa al último es el rojo ¿cierto? entonces hay que dejar el rojo al último de estos dos del amarillo y el azul ¿quién va por la derecha de los dos? el amarillo va por la derecha miren hagan este ejercicio posicióense ustedes en el autor azul acá miren el mouse a su izquierda tiene el rojo a su derecha tiene el amarillo por lo tanto el de la derecha es el que pasa primero los dos van en recta no hay ninguna señal de tránsito y tampoco hay cruce regulado entonces el de la derecha pasa primero el amarillo después entre el azul y el rojo pasa el azul una porque va a la derecha y otra porque va en recta y el rojo va a virar tal como lo dice Jackens así que la respuesta correcta es amarillo azul y rojo vamos con la siguiente pregunta y última para que vayan a descansar para que vayan a descansar a ver los semáforos se instalan principalmente en donde hay locomoción colectiva donde han ocurrido accidentes o donde hay mucho tránsito por interno me dicen donde han ocurrido muchos accidentes la verdad que no dejas de tener la razón pero no es la correcta la autoridad a veces pone semáforo en lugares donde hay más siniestro pero la verdad que la ley dice donde donde hay cruces con mucho flujo de tránsito tal como lo han dicho ustedes mismos ya ya estimados amigos de práctica test agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia por su sintonía y la participación por supuesto a Baltasar a Carlos a Elizabeth a Germana Jacqueline Jackenson Jaime Karen Migra Paulina Sonia Sonia Sid todos los demás que están conectados con código de usuario un cariñoso saludo y agradecer por su preferencia y sintonía nos estamos reencontrando mañana con los conductores postulantes a la licencia clase A a todos los conductores profesionales los citamos para los días martes y miércoles a las 6 de la tarde para seguir estudiando el libro del nuevo conductor profesional para toda la licencia clase A1 a 2 a 3 a 4 y a 5 los días lunes hacemos un repaso como el del día de hoy a las 6 de la tarde para los conductores clase B ya así que muchas gracias por su preferencia esperando como equipo de práctica test que les vaya muy pero muy bien en su examen de la municipalidad chao chao chiquillos que tengan un muy buen descanso muchas gracias gracias por sus comentarios en el chat gracias a ti Jacqueline Sonia gracias Jackenson Germán gracias a ti Carlos Sonia también Sonia Sid y Sonia y Paulina también muchas gracias Karen también gracias por sus comentarios chao chao que estén muy bien a descansar gracias a ti gracias a ti a ti a ti Gracias.